Uno de los temas más importantes que se discuten dentro de la reunión plenaria de la conferencia de las partes COP16 es el tema del financiamiento. En conferencia de prensa, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU habló acerca de los fondos para la adaptación. El Fondo de Adaptación es un fondo que tiene ya varios años de existir. No se capitaliza con fondos privados, sino que el Fondo de Adaptación se capitaliza con un recargo del 2% que se le hace al mecanismo de salud directa. Quien además aseguró que una vez establecido se verá quién y cómo se maneja este fondo. Esto es parte de lo que podría ser uno de los avances de la COP en Cancún. Informo para Blue Report, Editará un poco.